Ya sabéis que Thomas Piketty es el economista de moda, o al menos lo ha sido en los últimos meses. Es un economista que ha escrito este bestseller mundial, capital en el siglo XXI. Más de 100.000 copias vendidas alrededor del mundo. Se agotó en Amazon, en la Feria del Libro de Madrid, pese a que no está traducido al español, solo en inglés y en francés, también se agotó. Y a pesar también de que es un libro de 700 páginas. Por tanto, estamos hablando de un auténtico bestseller que probablemente no sea un bestreading, porque no creo que mucha gente se lo haya leído a fondo, aunque sí lo habrán adquirido. Bueno, antes de... Vaya, a ver... Uy... No están saliendo... Bueno. Antes de comenzar a exponer la crítica a Piketty, obviamente vamos a resumir básicamente lo que dice Piketty. Según el economista francés, el capitalismo es un sistema económico que tiene fuertes elementos que le hacen tender a la desigualdad. No cree que el capitalismo sea necesariamente desigualitario, pero sí tiene muchas papeletas para que lo sea. ¿Y por qué cree que tiende hacia la desigualdad? Pues por lo que él llama el motor fundamental de la desigualdad dentro del capitalismo, que es esa brecha que podéis observar entre R y G. Él dice que las economías capitalistas, R tiende a ser mayor que G. ¿Y qué es R? La tasa de retorno del capital. El dinero que ganáis si tenéis a una serie de propiedades. Por ejemplo, si tenéis un depósito bancario, pues el tipo de interés que obtenéis por ese depósito sería la tasa de retorno sobre el capital. ¿Qué es G? Es la tasa de crecimiento del PIB, lo que crece la economía cada año. Entonces, él dice que esta brecha entre R y G, entre la tasa de retorno del capital y la tasa de crecimiento de la economía, contribuye a la desigualdad en dos fases. La primera es lo que él denomina la segunda ley fundamental del capitalismo. Tenéis ahí la fórmula, no me interesa tanto la fórmula cuanto la idea. La idea, ¿cuál es? Que beta, beta es la relación entre capital y renta, capital y PIB. Por ejemplo, si el capital de toda la economía es 10 billones de euros y el PIB es un billón de euros, beta es 10. Es decir, el stock de riqueza, la riqueza nacional, el stock de capital acumulado es 10 veces mayor que el PIB. Pues esta beta, que si lo pensáis es como una especie de medición en términos relativos de cuánta riqueza hay en un país, medimos la riqueza en un país en relación con la producción anual de ese país. Esta beta depende de dos elementos. Depende positivamente de la tasa de ahorro. Cuanto más ahorre la gente, mayor será el stock de riqueza de una sociedad. Y depende negativamente del crecimiento económico. Cuanto más crezca la economía, menor será el stock de capital en relación con la producción anual. Y el segundo elemento que explica la desigualdad o el proceso de desigualdad dentro del capitalismo, según Piketty, es la primera ley fundamental del capitalismo. ¿Qué dice la primera ley fundamental del capitalismo? Pues básicamente que el dinero, o mejor dicho, las rentas que obtienen los capitalistas dentro de una sociedad, depende de cuánto capital se ha acumulado dentro de esa sociedad, en términos relativos, es decir, de beta, por la tasa de retorno del capital. Es decir, si hay mucho capital y la tasa de retorno es muy alta, los capitalistas tendrán mucha renta. Y el peso de esa renta dentro del PIB será cada vez mayor. ¿Qué sucede? Pues que claro, aquí se puede deshacer un proceso por el cual los capitalistas van ahorrando, van reinvirtiendo y cada vez se van quedando con un porcentaje mayor de la economía. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Imaginad que partimos de una situación base en la que los capitalistas se apropian, se quedan con el 10% del PIB. Las rentas del capital equivalen al 10% de la producción total. Es decir, alfa, en estas fórmulas, sería el 10%. Y están ahorrando el 4% de esa renta. Bien, pues en un entorno de crecimiento económico y con un tipo de interés, bueno, en un entorno de crecimiento económico del 2% y con un tipo de interés del 5%, beta, es decir, el capital total, sería dos veces superior al PIB. Vale, imaginad que los capitalistas pasan a ahorrar, es decir, tienen rentas del 10%, ahorran el 4% y consumen el 6%. Imaginad que ahorran el 100% de sus rentas, es decir, el 10% del PIB. Solo por ese aumento de su ahorro, ya lograrán que el stock de capital, beta, crezca del 200% al 500% en relación con el PIB. Es decir, el stock de capital pasará a ser 5 veces la renta total. Si el tipo de interés se mantiene en el 5%, pasarán de apropiarse del 10% de todas las rentas al 25% de todas las rentas. Pero es peor, ahora imaginad que ahorran la totalidad de ese 25% de las rentas. Es decir, han pasado de quedarse con el 10% de todas las rentas a ahorrar y quedarse con el 25%. Y ahora asumamos que ahorran todo ese 25%. Beta, en tal caso, se elevaría al 1.250%, es decir, el stock de capital sería 12,5 veces la renta de un país. Si el tipo de interés sigue siendo del 5% o es algo más pequeño, del 4,75, del 4,5, los capitalistas pasarán a quedarse con el 62,5% de todo el PIB. En detrimento, obviamente, de los trabajadores. Por lo tanto, ¿veis cómo se desata una dinámica dentro del capitalismo por el cual si el rendimiento del capital está por encima del crecimiento hay fuerzas que lo llevan a que el stock de capital en relación con el PIB sea cada vez mayor? Y asumiendo que el tipo de interés se mantenga más o menos constante, se quedarán con un porcentaje cada vez mayor de la renta, de la producción del PIB, que a su vez les permitirá ahorrar más y seguir acumulando más capital. Bien. ¿Por qué Piketty o Piketty considera esto nefasto? No ha salido la transparencia, pero bueno. Básicamente porque el capital, es decir, la riqueza, se hereda. ¿Y cuál es el problema de que se herede la herencia? Que eso permite que se vaya autorreproduciendo conforme avancen las décadas y los siglos. Es decir, una vez se ha acumulado riqueza, este stock es capaz de autorreproducirse. Y por tanto, cuanto más capital haya y mayor sea la brecha entre la tasa de retorno del capital y el crecimiento económico... ¡Uy! Ya, ya, no, es que no han salido. Un mayor porcentaje de las rentas dependerán de lo que se hizo en el pasado. Es decir, él dice, claro, los capitalistas heredan mucho y lo único que tienen que hacer es sentarse, recibir rentas, reinvertirlas y cada vez van siendo más ricos. Por tanto, un señor puede ser un inútil absoluto y tener rentas del capital y se va quedando con partes crecientes del stock de capital del PIB de una economía y en cambio, otro señor puede ser un genio y como solo tiene rentas del trabajo bien, gana dinero, pero relativamente menos que el que tiene un stock de capital muy grande. Entonces dice, las sociedades modernas se basan en la meritocracia. Y claro, ¿tiene mérito que un señor solo por sentarse encima de lo que ha heredado tenga más renta que un señor que es un genio y que contribuye a generar mucha riqueza? Parece que no. Entonces dice, la acumulación de capital tiende a minar o socavar las bases de la sociedad meritocrática sobre las que se basan las democracias modernas. Y esto además es especialmente preocupante en términos de desigualdad porque, aunque más capital no significa más desigualdad imaginad que todos aquí tenemos la misma cantidad de capital pues todos seríamos perfectamente iguales pero él constata que históricamente la propiedad del capital está mucho más desigualitariamente distribuida que las rentas del trabajo un poco lo que ha comentado antes José Ignacio del Castillo Por ejemplo, en Estados Unidos país al que él califica de país de alta desigualdad el 1% más alto como comentábamos tiene entre el 12-13% del PIB en cambio tiene entre el 35 y el 40% de todo el stock de riqueza Bien Pero es que el 10% más rico tiene el 35% del PIB de la renta, de la producción anual y en cambio el 70% de la riqueza veis que la concentración es mucho más abismal o, vayámonos al 50% más pobre supuestamente más pobre de la sociedad tiene el 25% del PIB y sólo el 5% de toda la riqueza Entonces, veis que la brecha la desigualdad dentro de la distribución del capital es mucho más acusada Por tanto, ¿qué pasará si el capital cada vez se va acumulando más y va explicando un porcentaje cada vez más grande de la distribución de la renta? Que la distribución de la renta sea cada vez más desigualitaria Bien Entonces, su propuesta la propuesta de Piketty, ¿cuál es? Crear un impuesto global sobre la riqueza Un impuesto global sobre la riqueza que él cifra en hasta el 10% del stock de capital para los mil millonarios es decir, para la gente que tiene una riqueza además de mil millones él llegaría a proponer hasta un impuesto sobre la riqueza del 10% de manera que estas tendencias desigualitarias se corrijan Bien Esta es la tesis fundamental del libro hay algunos detalles más pero es lo básico Ahora voy a exponer en tres vertientes las críticas que se le pueden dirigir al libro Una serie de críticas se pueden lanzar contra el modelo económico que utiliza Piketty para explicar cómo funciona el capitalismo Otra serie de críticas se le pueden lanzar a su interpretación histórica es decir, cómo está interpretando los datos y cómo está interpretando la evolución del capitalismo en los últimos siglos y el tercer bloque de críticas se le pueden lanzar a sus propuestas de política económica Bien El principal error económico de Piketty es que adopta una perspectiva del capital que yo llamaría backward looking frente a una perspectiva del capital forward looking ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Piketty considera que el capital que tenemos es fruto de haber acumulado mucho ahorro en el pasado Tiene una visión él no dice que el capital sea dinero eso lo tiene claro son activos financieros viviendas tierras cultivables etcétera pero la visión de cómo se crea y cómo se acumula el capital si os fijáis por la segunda ley del capitalismo era cuanto más ahorramos más capital hay es decir, tiene la visión del capital como un cerdito donde vamos metiendo moneditas y se va acumulando eso es un enfoque backward looking el capital presente hoy es el resultado el valor mejor dicho para que quede más claro el valor del capital hoy depende del ahorro pasado ¿bien? y esto como ahora luego veremos es un disparate frente a este enfoque backward looking ¿cuál deberíamos adoptar? un enfoque forward looking ¿qué es el enfoque forward looking? reconocer que el valor del capital depende de las rentas futuras que esperamos que produzca el capital por ejemplo si vosotros vais a comprar unas acciones ¿de qué creéis que depende el valor de esas acciones? de lo que se espera que gane la empresa en el futuro es decir de la capacidad de generación esperada de riqueza en el futuro de esa empresa corregido porque esos beneficios son futuros son arriesgados y por tanto no es lo mismo bajar en mano que ciento volando por tanto aplicáis un cierto descuento es decir si yo os digo ¿qué preferís? ¿1000 euros hoy o 1000 euros en 10 años? me diréis ¿1000 euros hoy? ¿cuántos tendría que rebajar los 1000 euros hoy para que preferiríais 1000 euros en 10 años? es decir si os diera 500 hoy ¿preferiríais 1000 euros dentro de 10 años o 500 euros hoy? bueno pues dependería pero ahí lo que veis es que estáis descontando el valor futuro es decir no valoráis lo mismo valoráis mucho más lo de hoy que lo del futuro ¿bien? entonces cuando vais a comprar una empresa por ejemplo lo que os planteáis es ¿cuántos beneficios creo que va a conseguir esta empresa? ¿cuántos beneficios puedo lograr yo que consiga esta empresa durante los próximos años y con qué riesgo o a qué riesgo me expongo por comprar esta empresa? y el precio máximo que estáis dispuestos a pagar depende de esta valoración que habéis efectuado la empresa en el pasado pudo ganar mucho dinero pero si esperáis que no gane dinero en el futuro por mucho capital que se haya acumulado es decir por mucho que se haya ahorrado se haya reinvertido en esta empresa por mucha historia que tuviera no valdrá nada o prácticamente nada un caso muy claro y muy sonoro o sonado en el último año fue el caso de Kodak Kodak fue una empresa que lo fue todo en la fotografía y fue una de las empresas con mayor estabilidad más punteras con más ganancias durante la década de los 60 70 Kodak quebró Kodak tenía muchos bienes de capital tenía muchos activos ¿creéis que esos activos valían lo mismo en los años 60 70 80 que cuando empezaron a aparecer las cámaras digitales le empezaron a disputar el mercado a Kodak y por tanto los beneficios que se esperaba que generaran esos activos se desplomaron o vale lo mismo una empresa que está quebrada que una empresa sin quebrar que una empresa que se es más ¿creéis que vale lo mismo Kodak después de quebrar o una vez anunciado la quiebra es decir anunciado que no va a tener beneficios futuros suficientes o una startup como Facebook que prácticamente es o como Google que es un garaje y que lo único que tiene son perspectivas y expectativas de beneficios futuros es decir que no tiene prácticamente activos tienes un garaje y dos ordenadores ¿qué creéis que vale más? Kodak quebrada con edificios muchos activos también muchas deudas etcétera o Google nada más crearse y con ya un bueno un cierto protocolo de búsqueda bastante desarrollado etcétera Google valía muchísimo más y de hecho cuando se vende en el mercado se observa por tanto el valor del capital no depende de lo que se haya hecho en el pasado depende de lo que se espera que se vaya a hacer en el futuro por tanto y si volvemos a la anterior Piketty considera que beta es decir el capital y el tipo de interés determinan alfa es decir el porcentaje de renta que los capitalistas tienen sobre el total del PIB pero es al revés son las rentas de los capitalistas y el tipo de interés los que determinan el valor del capital es decir si un negocio se espera que vaya a tener muchas rentas el valor del capital aunque no se invierta nada aumentará ¿bien? y al contrario si tú inviertes mucho y con eso no consigues aumentar las rentas que esperas generar en el futuro estarás dilapidando esa inversión y el valor del capital no aumentará Kodak se podía poner a invertir todo lo que quisiera y a pedir préstamos para invertir invertir pero si no consigue reorientar su modelo de negocio para volver a generar beneficios futuros es decir valor para el consumidor todo lo que ha invertido lo ha destruido no vale nada en cambio Google puede no invertir nada y simplemente por el crecimiento de los beneficios futuros derivados del modelo de negocio que ya tiene puede ir creciendo 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 en valor ¿bien? y justamente también por esto es decir al final vuestra riqueza ¿de qué depende? esta es la idea clave vuestra riqueza ¿de qué depende? de las rentas que seáis capaces de generar en el futuro el valor de un activo depende de las rentas que ese activo sea capaz de generar en el futuro ¿bien? y por eso justamente cuantos más activos se manejen más difícil es seguir aumentando las rentas que vas generando esto ya por un problema de información prácticamente si tenéis que producir rentas y beneficios en multitud de industrias vuestro conocimiento va siendo limitado vuestra capacidad de control y de cálculo va siendo más limitada y por eso cuanto más rica es una persona más tienden sus rendimientos a la media lo que explicaba un poco el otro día Pablo Warren Buffett ya saca los rendimientos del mercado en el extremo si se quedara con todo el mercado ¿cuál sería el rendimiento de Warren Buffett? el medio del mercado ¿bien? si invirtiera un poquito mejor que todos los otros inversores juntos lo cual es muy dudoso porque cada vez es más complicado invertir bien adicionalmente pues quizá aumentara un poquito la rentabilidad pero en general tendería a la media en cambio si tú compras porciones muy pequeñitas de capital y te encuentras con un Google con un Facebook etcétera obtiene rendimientos astronómicos ¿bien? ¿esto qué implica? implica que que no existe ningún automatismo en la conservación de la riqueza no por el hecho de ser ricos seguiremos siendo ricos en el futuro el valor de la riqueza no se nos puede garantizar porque depende de las rentas que se espere ni siquiera de las que vayamos a generar de las que se espere que vayamos a generar obviamente no conocemos el futuro por tanto todo son estimaciones por tanto si un patrimonio deja de generar rentas ese patrimonio pierde prácticamente todo su valor hay una frase de de uno de los Rothschild que es muy elocuente dice lo siguiente estaría contento si pudiera transferir a mis descendientes a mis herederos una cuarta parte de mi riqueza actual esta frase que indica que considera tremendamente complicado conservar la riqueza que actualmente tiene conforme pasa el tiempo y que se conformaría que firmaría si a sus descendientes les llegara un cuarto de lo que tiene hoy y me diréis bueno tampoco es tan complicado mantener la riqueza ¿cuántas amenazas veis a la conservación de la riqueza? ¿qué amenazas se os ocurren que pueden minar la riqueza que tenéis actualmente? no adaptarse a los cambios una es no adaptarse a los cambios ¿a qué cambios? cambios tecnológicos cambios en el gusto de los consumidores cambios en la aparición de nuevos competidores cambios en las regulaciones estatales te sale una norma que te dice no, no puedes seguir operando y has perdido todo tu capital ¿qué más? impuestos ¿impuestos sobre qué? impuestos sobre plusvalías impuestos sobre sociedades impuestos sobre sucesiones y donaciones por lo tanto la transferencia es complicada otro impuesto que no se suele pensar como impuestos la inflación a menos que batas con el retorno del capital la inflación cada vez tu capital va valiendo menos más guerras y catástrofes naturales movimientos revolucionarios que se lo pregunten a los de la Rusia pre revolución de 1917 ciclos económicos que serían decisiones de inversión o malas decisiones de inversión simplemente y nacionalizaciones no revolucionarias llega Pablo Iglesias llega Hugo Chávez llega Mitterrand y comienzan a nacionalizar comienzan a expropiar por tanto la conservación de la riqueza no es tan sencilla sobre todo cuando tienes un patrimonio abultado y te coloca y primero tienes mucha riqueza que tratar de transferir expuesta a muchos peligros y además te colocas en el punto de mira de la gente envidiosa que te quiere rapiñar ¿bien? también la multiplicación de descendientes y la multiplicación de descendientes sí efectivamente eso porque a ti también lo porque da la sensación de que solo tienes un hijo y es un hijo de todos lo normal es que una familia de estas una 200 sí efectivamente cuanto más crecimiento demográfico hay más se subdivide la riqueza vale ahora os voy a proponer un ejercicio porque Piketty considera que la transferencia de la riqueza es muy sencilla considera además que cuanto más rico eres más retorno del capital puedes sacar y él lo ilustra con la lista de Forbes él da una mirada por encima de la lista de Forbes y dice que los ricos que había hace unos años siguen siendo básicamente los mismos que ahora que muchos de ellos son descendientes de ricos anteriores por ejemplo los herederos de Walmart y que por tanto es muy sencillo transferir la riqueza contestad solo los que no hayáis leído obviamente mi artículo porque si no no tiene gracia el hombre más rico del mundo en el año 87 del año 87 es un año importante porque es el primer año en el que se elabora la lista de Forbes por tanto es la referencia que podemos tomar son aproximadamente casi 30 años 27 años 28 años y bueno pues ya una generación y media ha pasado bien ¿cómo ha cambiado la distribución de la riqueza en el top 10 de los más ricos del mundo en aquel momento? fijaos en lo conocidos que son estos ricos del año 87 os sonarán a todos sus nombres el primero de ellos es un japonés que se llama Yishuaki Tsutsumi bien tenía en dólares del año 87 20.000 millones de dólares ¿cuánto creéis que tiene hoy? en dólares equivalente en dólares del año 87 es decir la inflación le come poder adquisitivo ¿cuánto diríais que tiene hoy? en dólares constantes sí en dólares constantes es decir si tenía 20.000 dólares del año 87 ¿cuántos tiene hoy del año 87? 15.000 decís por ahí ¿qué más? ¿alguien más? si hubiese hecho de Piketty 50.000 sí más más todavía ¿cuánto creéis que tiene? mil millones ¿cuánto? mil millones bueno tiene 680 millones es decir una pérdida del 96% de hecho ya no aparece ni en la lista de los mil primeros de Forbes el segundo otro japonés Taikichiro Mori tenía un patrimonio de 15.000 millones de euros ¿cuánto creéis que les ha quedado a sus herederos? que además eran dos es decir se va subdividiendo pero bueno este un poco más 3.000 millones es decir una pérdida del 80% del tercero y del cuarto ¿a qué se dedicaban esos japoneses? construcción sobre todo piensa que es la época de la burbuja inmobiliaria por eso también he comentado que los ciclos económicos y las burbujas destruyen capital del tercero y del cuarto también eran japoneses e imaginad los ricos que deben ser hoy que no he encontrado ni siquiera referencias en Google ni rastro es decir literalmente están desaparecidos del mapa bien el quinto era un saudí Salim Ahmed Bin Mafuz que era banquero tenía un patrimonio de 6.200 millones de dólares ¿cuánto creéis que le dejó a su heredero? deuda no a este le fue algo mejor que a los anteriores le quedaron le quedaron 1.700 millones solo perdió el 72% sexto los hermanos Roy Sik tenían un patrimonio de 6.000 millones de dólares ¿cuánto creéis que les dejaron a sus herederos? que de nuevo aquí se va subdividiendo pero bueno en agregado a estos les fue muy bien 12.200 millones es decir duplicaron su patrimonio ¿sabéis a cuánto equivale esto en rendimiento medio anual? real es decir ¿qué retorno sacaron sobre el capital? porque Piketty dice que la media es del 7% anual que es verdad y dice que los ricos como son más ricos pueden sacar más del 7% duplicar en estos años ¿a cuánto creéis que equivale? 2,7% es decir estos que les fue tan bien sacaron un 2,7% en el séptimo lugar estaban los hermanos Reisman 6.000 millones de dólares ¿sabéis cuánto les queda a sus herederos? bueno esto es todavía más sonado en el año 92 estos hermanos lo perdieron todo se declararon en bancarrota les quedaron después de liquidar todas sus deudas etcétera 100 millones de dólares y desde el año 92 han logrado reconstruir su fortuna hasta casi 1.000 millones es decir Piketty diría que esto no tiene mérito porque esto es automático no tiene mérito tampoco perder el 99% ni multiplicarlo por 10 pero bueno si tomamos 6.000 millones frente a 1.000 millones es una pérdida del 84% de su patrimonio en el octavo lugar nos encontramos con otro japonés Yohachiro Iwasaki 5.600 millones de dólares ¿y cuánto estimáis que le quedaba a su heredero? 2.800 millones pérdidas del 50% es decir bueno está mal ¿no? 3.000 millones la mitad bueno Rothschild decía que un cuarto o sea que bueno lo han hecho muy bien en el noveno está Kenneth Roy Thompson que tenía un patrimonio de 5.400 millones este quizá os suene y a este si le ha ido bien es el dueño de Thomson Reuters la parte de Thomson es un canadiense que ha conseguido tener hoy un patrimonio de 9.300 millones de dólares pero aún así la tasa de retorno es del 2,9% es decir muy muy alejada del 6,8 porque aquí pensad que además cada décima es muchísimo entonces estamos hablando de una diferencia abismal y en décimo lugar está otro japonés que hizo Sagi que tenía 4.000 millones de dólares en el año 87 y hoy tiene el equivalente a 4.600 es decir un rendimiento medio del 1,1% por lo tanto lo que vemos es que la mayoría bueno primero que no conocéis a nadie es decir los más ricos entre los más ricos no hay ninguno de estos como mucho han aspirado a conservar una parte en general muy muy pequeña de su patrimonio en términos porcentuales claro si uno me dice no es que tienen mil millones claro es mucho pero es que partían de 20.000 de 15.000 y lo que hay que mirar es la evolución porcentual la tasa de variación bueno pues la tasa de variación en general han sido pérdidas por encima del 50% y los que han sido más perspicaces y han logrado conservar y ampliar su patrimonio lo han rentabilizado por debajo del 3 imaginaos lo complicado que es mantenerse en el mercado y conservar ese patrimonio y en cambio los ricos de hoy los super ricos de hoy son jóvenes bueno eran jóvenes o muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando esta gente era multimillonaria caso más conocido será Zuckerberg pero también los creadores de Google o incluso el propio Bill Gates Bill Gates estaba trabajando en un garaje no tenía ni un euro bueno pues la renta de su familia vamos pero que no era una familia potentada en el top 0,01% cuando esta gente aparecía en la lista de Forbes y hoy esta gente no aparece en la lista de Forbes y Bill Gates Zuckerberg Larry Page Brin etcétera si figura en la lista de Forbes ¿quiénes serán los ricos de los próximos 30 años? pues podríamos repetir este ejercicio pero muy probablemente muy pocos de los que hay hoy estén dentro de 30 años Bill Gates es el hombre más rico del mundo como Google se coma Microsoft o como Facebook o como Apple se coma Microsoft Bill Gates pierde prácticamente todo su patrimonio es decir Bill Gates la riqueza de Bill Gates solo tiene una carta que es Microsoft bueno tiene más está diversificando pero no puede diversificar todo su patrimonio es decir la parte del león es Microsoft o sea él está en esto que desde que salió quizás Microsoft lleva vendiendo todo sí pero que sí pero que aún así no puede hundir es decir no puede desprenderse de todo y liquidar el valor y desplumar el valor de la acción entonces obviamente conseguirá conservar algo pero pensad que bueno voy muy rápido vale entonces ¿por qué es posible que R dentro del capitalismo la tasa de retorno del capital si se ubique por encima de la tasa de crecimiento sin que haya una acumulación continuada y explosiva del capital pues por cuatro motivos primero no toda la renta se ahorra por tanto imaginad que se rentabiliza el 5 pero solo se reinvierte el 15 pues eso te da para mantener el capital no para ampliarlo luego aunque se ahorra toda la renta no toda ella es inversión exitosa que genera nuevas rentas tercero aunque todas las inversiones fueran exitosas y generaran nuevas rentas parte de esas rentas podrían ser absorbidas por el factor trabajo de hecho si me da tiempo luego comentaré el aumento de la desigualdad en Estados Unidos pese a todo este modelo complejo de Piketty y el mismo lo admite no se debe a la evolución de las rentas del capital se debe a la evolución de las rentas del trabajo eso que significa que toda la reinversión que se ha producido en Estados Unidos parte de esa reinversión se ha traducido en mayores rentas de personal muy cualificado el Real Madrid puede reinvertir muchísimo y puede ganar muchísimo dinero pero gran parte de su dinero se lo queda a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo tiene inversiones pero esa renta es una renta del trabajo por tanto aunque todas las inversiones fueran exitosas parte de las nuevas rentas se las puede quedar el trabajador si es el que más ha contribuido en relación con el capital a generar esas rentas y cuarto motivo aunque todas las rentas aunque todas las nuevas inversiones fueran exitosas y todas las rentas generadas fueran a parar a los capitalistas y no a los trabajadores parte de las inversiones exitosas pueden destruir otras inversiones exitosas en el pasado imaginad que el junio de Mercadona reinvierte al 8 al 9 al 10% ¿eso significa que esa es la reinversión o el aumento neto del capital de la economía? no porque muchas tiendecitas de barrio por ejemplo o incluso grandes empresas Carrefour, etc les estaría comiendo su mercado no es que se mantenga la inversión de Carrefour y además el 10% de la de Mercadona por tanto un capitalista puede ganar rentas y propiedad a costa de otros capitalistas bien hasta aquí los errores del modelo económico luego tenemos errores en la interpretación histórica aquí tenéis el gráfico de Piketty que este gráfico creo que es muy útil donde representa el crecimiento económico desde el comienzo de la humanidad el crecimiento económico anual desde el comienzo de la humanidad hasta la actualidad veis que el crecimiento económico está sistemáticamente en el mundial por debajo del 4% y aquí tenéis el tipo de interés que es la tasa de retorno del capital y veis que está entre el 4% y el 5% bien aún tomando que desde el año 0 vamos desde el comienzo de la humanidad la economía ha crecido a este pico que veis que obviamente no lo ha hecho es decir al 4% 4% asumimos un crecimiento económico del 4% anual desde el comienzo de la humanidad y que el tipo de interés ha estado desde el comienzo de la humanidad en el 4,5% veis que durante buena parte ha estado en el 5% y por encima del 5% pero bueno tomemos R 4,5% crecimiento económico 4% bueno según estos datos beta debería ser de 15.000 ¿sabéis en cuánto está beta hoy? en 6% por tanto hay una pequeña diferencia en realidad tendría que ser mucho mayor del orden de varios miles de millones pero he tomado los supuestos más conservadores bueno en los supuestos más conservadores según este gráfico debería ser de 15.000 y es de 6% esto es a lo que conduce el modelo de Piketty que obviamente es falaz por cierto este gráfico como nota curiosa si es muy útil para tumbar las ideas de Keynes y de Marx de que la tasa de retorno dentro del capitalismo es decreciente veis que la tasa de retorno dentro del capitalismo se mantiene estable en el 4 o 5% desde el origen de la humanidad ¿por qué? porque la tasa de retorno no depende únicamente de la productividad marginal del capital sino de la preferencia temporal y de la versión al riesgo simplemente como nota curiosa bien aquí veis la evolución de beta ¿qué era beta? acordaos era el stock de capital en relación con la renta es decir es una especie de stock de capital ponderado por la renta bien veis que hasta principios del siglo XX el stock de capital es que no aumenta está constante tanto en Inglaterra como en Francia en 7 está anclado en 7 luego con las guerras mundiales las expropiaciones las revoluciones las inflaciones los impuestos extraordinarios etcétera la gran depresión etcétera se hunde mucho el stock de capital y luego vuelve a aumentar pero ya desde los años 20-30 esto no es una cosa de Reagan ni de Thatcher es un fenómeno que se reproduce desde los años 20-30 bueno desde los años 30 y claro esta tendencia al alza es lo que lleva a Piketty a decir esto es imparable etcétera pero si estuvo tres siglos o dos siglos estancado y luego cae pero por malos motivos pero lo ideal sería bueno que se mantenga ahí bien y además veis que es una tendencia que no solo es Francia o Inglaterra también tenéis lo mismo hasta comienzos del siglo XX en Alemania en Estados Unidos como estuvo menos expuesto a revoluciones y a guerras en su propio territorio inflaciones etcétera se mantiene más o menos constante durante toda la historia bueno durante toda la historia americana y en Canadá tres cuartos de lo mismo por tanto no hay una tendencia explosiva a que el capital pese más que la renta es el primer error es decir el primer error de interpretación histórica que si cogemos un modelo y lo trasladamos a la historia nos dan unos datos que no casan con la realidad segundo error es muy importante fijarse en el cambio que ha habido en la composición del capital y cambio en dos elementos el primero hemos pasado de formas del capital esto es tierra cultivable viviendas y empresas y de nuevo tierra cultivable viviendas y empresas lo primero que veis es que el valor de la tierra cultivable se ha desplomado es decir no explica nada esto se lo podéis comentar a todos los georgistas que dicen que hay que colectivizar la tierra para enriquecernos etcétera de la riqueza actual dentro del capitalismo la tierra cultivable no explica nada equivale a dos semanas de renta nada pero sobre todo me interesa hasta la emergencia del capitalismo que es cuando comienza el declive fuerte de la tierra ¿cuáles eran las dos fuentes esenciales de riqueza? eran la tierra y ciertos negocios ¿por qué se caracterizaban esos negocios? por tener numerosos privilegios gremiales por tanto estamos hablando de dos formas de riqueza que sí eran muy fácilmente transferibles ¿por qué? porque tenían privilegios gubernamentales o eran formas de producción muy simples la tierra pues bueno es cultivar con las técnicas que haya y ya generar renta si hay buen clima la composición del capital aquí es mucho más compleja son negocios que dependen esencialmente del conocimiento de la capacidad empresarial o incluso la vivienda también depende mucho de dónde la construyes de con qué materiales la construyes de las ciudades en las que se queda en las que no por tanto Piketty no valora adecuadamente el cambio en la forma orgánica del capital hemos pasado de formas muy simples y donde sí que era muy fácil dejarlo en herencia y probablemente de ahí venga todo el rencor a la clase rentista a una sociedad donde el capital es muy 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 difícil de transferir porque depende de las aptitudes personales no de la capital acumulado en el pasado y segundo pese a todo lo que dice Piketty la concentración del capital en términos históricos se ha reducido fijaos aquí tenéis el porcentaje de riqueza nacional que tiene el 1% y el 10% veis que a partir de 1910 de 1910 ese capital cae cae 20 puntos sobre el total en el año 1910 el 10% en Europa y en Estados Unidos tenía en torno al 80 o al 90% de toda la riqueza hoy tiene entre el 60 y el 70 y si ha repuntado un poquito pero muy poquito y eso a que se debe pues se debe sobre todo si os fijáis a que la vivienda está ganando peso dentro de la riqueza total y la vivienda es un activo de quien de las clases medias y de hecho fijaos lo que dice Piketty Piketty en una frase que está ahí un poco perdida que no haya ninguna duda el crecimiento de la clase media patrimonial ha sido la principal transformación estructural de la distribución de la riqueza en los países desarrollados durante el siglo XX la diferencia en la distribución de la riqueza en el siglo XX ha sido que las clases medias se han vuelto capitalistas y se están volviendo cada vez más capitalistas que el capital no está concentrado solo en una élite con capacidad para ahorrar sino que se ha ampliado la capacidad para ahorrar e invertir a las clases medias y estas se están convirtiendo en capitalistas y estas clases medias además están empezando a dejar herencias a sus hijos y con eso están empezando a transferir la riqueza intertemporalmente dice Piketty por ejemplo la gente joven nacida en los 70 y en los 80 ya están experimentando en cierta medida el importante papel que la herencia está volviendo a jugar en sus vidas y en las vidas de sus amigos ¿creéis que es irrelevante que vuestros padres os dejen una casa en propiedad? desde luego que no ¿sería mejor que no os la dejaran para que todo fuera más igualitario? desde luego que no porque entonces no tendríais nunca la posibilidad de acceder a la riqueza y luego como os comentaba el tercer error en la interpretación histórica de Piketty es que el aumento de la desigualdad desde los años 70 con todos los matices que ha explicado antes José Ignacio no se debe a las rentas del capital se debe a las rentas del trabajo en 1929 la renta principal del 1% más rico de Estados Unidos era la renta del capital hoy las rentas del capital solo son la principal fuente de renta para el 0,01% las rentas del trabajo explican dos tercios del aumento de la desigualdad por tanto todo este modelo súper complejo de Piketty diciendo que el capitalismo tiende a la desigualdad por la acumulación de capital y al final resulta que la desigualdad que ha habido se explica por rentas del trabajo no por rentas del capital bien y vamos ya último punto los errores de sus propuestas económicas como digo Piketty desea crear un impuesto global sobre el capital progresivo entre el 2 y el 10% del capital la finalidad de este impuesto muchos podéis pensar bueno es coger riqueza redistribuirla que las clases pobres mejoren etcétera Piketty es consciente de que esto no funciona Piketty dice que la finalidad de este impuesto sobre la riqueza no es que los pobres se vuelvan más ricos es que los pobres se vuelvan más pobres porque él reconoce perdón que los ricos se vuelvan más pobres él reconoce que la recaudación por este impuesto sobre la riqueza sería del 2% del PIB o algo así es decir nada pero dice si impedimos que los ricos se vuelvan más ricos la igualdad aumenta claro es decir la finalidad es destruir riqueza pero es que además él incluso llega a llamar al rentista un enemigo de la democracia para que os fijéis la dosis de radicalidad pero es que en realidad todavía es peor él estima un 2% de recaudación asumiendo que puede extraer directamente la riqueza pero vosotros creéis que si el gobierno de Estados Unidos nacionaliza Facebook el valor de Facebook se mantiene mañana no vale nada por tanto ¿por qué? y Zuckerberg probablemente se vaya a otro lado y monte otra cosa o surja otra o no será Zuckerberg pero surgirá otra red social que acaparará todo ese valor o si Google quita de en medio a los dueños de perdón el gobierno quita de en medio a los dueños de Google y se pone a sustituir a los ingenieros de Google por funcionarios etcétera ¿vosotros creéis que Google mantendría su valor? no valdría nada y esos ingenieros irían a otro lado y crearían otra cosa y lo mismo con Apple y lo mismo con las grandes empresas por tanto es muy difícil por no decir imposible que el gobierno extraiga valor nominal del capital y Piketty cuenta que sí puede pero es que aún pudiendo que no puede solo recauda el 2% por tanto la finalidad no es redistribuir la riqueza sino destruir la riqueza y destruir la riqueza porque además pensad imaginad que valoramos una caña de pescar en mil pescados porque decimos bueno esto es lo que puede sacar en los próximos años si vamos pescando etcétera ¿vosotros creéis que si troceamos en 10 trozos la caña de pescar y redistribuimos esos 10 trozos cada trozo nos permitirá conseguir 100 pescados? hemos destruido la caña de pescar eso ya no vale para nada por tanto no podemos traer las rentas del futuro al presente y redistribuirlas porque son rentas que todavía no existen el valor del capital es una valoración actual de lo que se producirá en el futuro no producción futura que ya esté disponible y por último si toda la tesis de Piketty fuera cierta es decir si fuera verdad que la rentabilidad del capital sistemáticamente estuviese por encima de la tasa de crecimiento económico ¿cuál creéis que sería la propuesta política más inteligente? ahora mismo no el impuesto global sobre la riqueza bueno incluso mejor privatizar las pensiones permitir que los trabajadores se incorporen a ese motor fundamental del capitalismo que es que la tasa de retorno va sola y incrementa su retorno sistemáticamente pero que casualidad Piketty valora la privatización de las pensiones y fijaos que dice a la hora de comparar los méritos del sistema de reparto y del sistema de capitalización hay que tener en cuenta que el retorno del capital resulta extremadamente volátil sería muy arriesgado invertir todos los ahorros para la jubilación en los mercados financieros globales el hecho de que R sea mayor que G como media no significa que eso sea cierto para toda inversión individual es decir después de habernos dicho que está chupado que es facilísimo ser capitalista que basta con sentarte encima del capital dice no, no pero esto si lo hace un trabajador igual lo pierde todo por tanto no es tan sencillo y si no es sencillo y la reinversión del capital tiene dificultades extremas ¿cómo dice que ser capitalista no tiene mérito? ¿cómo dice que las rentas que genere el capital no dependen del mérito? claro que dependen más que del mérito del éxito que tenga el capitalista a la hora de invertir reinvertir y mantener en activos correctos el capital invertido por tanto como conclusión el modelo de Piketty la tesis el libro de Piketty es un mal modelo económico porque no entiende adecuadamente la relación entre capital y renta no es que el valor del capital genere la renta si vosotros tenéis un terreno de 100.000 y la tasa de retorno es del 10% no produce cosechas de 1.000 el valor de un terreno es 10.000 porque produce cosechas de 1.000 y se descuenta al 10% por tanto las relaciones el valor del capital depende del valor de la renta no el valor de la renta depende del valor del capital segundo es una mala interpretación histórica porque no valora adecuadamente la emergencia de la clase media patrimonial y el cambio en la composición del capital desde formas de riqueza muy simples a formas de riqueza muy complejas y sus recomendaciones políticas si las entiende si entiende que sus recomendaciones políticas solo sirven para destruir riqueza para volver a un país más pobre pero no le importa porque la desigualdad es un mal contra la democracia dice con el que hay que acabar muchas gracias